En operativo adelantado en el barrio El Recreo de Florida Blanca, unidades policiales lograron la captura de un hombre en el sector del Anillo Vial, quien acababa de asaltar a una ciudadana, apoderándose de elementos avaluados en 22 millones de pesos. Estábamos caminando con mi mamá, fuimos víctimas en el barrio El Recreo de Florida Blanca, de un sujeto que se acerca en una moto, nos amenaza con un arma cortopunzante y nos dice que si no le entregamos el bolso a Nochuza, inmediatamente la persona accede a arraparnos el bolso, mi mamá se cayó, se raspó los brazos, pero afortunadamente encontramos una rápida respuesta de la Policía Nacional, que nos hizo un gran acompañamiento, logró recuperar las cosas, iban pasando por el lugar y lo persiguieron y nos lograron recuperar el bolso que tenía, con lo que llevaba dentro una suma de 22 millones de pesos en lo que llevábamos en la maleta. Del mismo modo que se recuperaron los elementos hurtados, se dio la incautación de un arma cortopunzante y la inmovilización de una motocicleta con los sistemas de identificación alterados. Se hace inmediatamente la captura dejando esta persona a disposición de la Fiscalía y de este modo verificamos sus antecedentes, el cual tenía unos antecedentes adicionales en el tema de hurto y otros delitos. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, quien es la encargada de presentarlo ante un juez para definirle su situación judicial.